Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todo el país. Empezamos con los avances informativos. Y en la ciudad de La Paz, en el departamento también, ¿qué va a pasar con la cuarentena? Se lo preguntamos a Giovanna Cárdenas. Giovanna, adelante. Y tras la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Cebol 110, el alcalde de Uchevilla ha señalado que durante una semana continuará esa cuarentena dinámica en La Paz. Sin embargo, a partir del 23 se realizarán controles estrictos, sobre todo en salidas de personas. Se realizarán reuniones con el transporte público a raíz de los casos que se van incrementando en el departamento. Gracias, Giovanna. Estaremos ampliando esta información más adelante. Ahora queremos contarle de las actividades que ha desarrollado la Presidente Janine Áñez. Justamente hoy, acompañada de sus ministros, ha realizado el lanzamiento oficial de la campaña Tu Decisión da Vida en el marco de un acto en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre que se realizó en Palacio de Gobierno. Además, la Presidenta ha realizado la donación de sangre en un gesto para llamar a la solidaridad de los bolivianos para que acudan en ayuda al prójimo y donen sangre de forma voluntaria. No solamente sangre, sino también la Presidenta ha pedido a la gente que ya se ha recuperado del coronavirus que pueda donar el plasma hiperinmune. Y a propósito de esto que está pasando en el Beni, se lo preguntamos a Rocío Hansel. Hay buenas noticias, Rocío. Muchísimas gracias, compañero. Informarle desde Beni que en el municipio de San Ramón, provincia de Mamoré, se ha dado el primer tratamiento de implante hiperhumano que precisamente fue traído de un joven de 25 años y colocado a una paciente de 83 años que se debatía entre la vida y la muerte presentando un cuadro de un 30% de probabilidad de vida. Hasta el momento, este ha sido el primer tratamiento que deja mucha esperanza a esta población que día tras día, según su autoridad, manifiesta de que mueren entre dos a tres personas y esto deja bastante conternado. Incluso ayer acaba de fallecer el corregidor de esta autoridad, una autoridad de 39 años de edad que deja en orfandar a tres niños. Con esta información, retornamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Rocío. Y esperemos que otras personas también se sumen a esta campaña de donación de plasma. Ahora vayamos a ver qué está pasando en Oruro. ¿Hay protestas de qué sector? Por favor, Janet Martínez. Muchísimas gracias. Nos hemos tragado hasta lo que es la empresa metalúrgica de Vinto, donde los trabajadores metalurgistas se han declarado en estado de emergencia ante la propuesta del presidente de Comibón, Joaquín Andrade, quien manifestaba, proponía en todo caso, de realizar ya trabajos o inversiones extranjeras. Sin embargo, los trabajadores han rechazado, además que piden al gobierno central, lo que es ya la posición de una nueva autoridad del Ministerio de Metalurgia y Minería. Esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana en la ciudad de Oruro. Los trabajadores metalúrgicos se han declarado en estado de emergencia. Gracias, Janet, por la información. A propósito de eso, el gobierno ha anunciado la posición del nuevo ministro de Minería esta tarde. Permiso, Bolivia. En breve retornamos con más información.